Mónica, buenas tardes. Sí, efectivamente, desconocidos atentaron contra dos viviendas del pueblo tradicional de Pampas del Cusco del distrito arequipeño de Hunter, y según las primeras indagaciones de la Policía Nacional, la carga explosiva fue arrojada a la vivienda tres de la Manzana G, del pasaje nueve de esta zona, cuya honda expansión dañó una camioneta blanca tipo combi que se encontraba al interior de la vivienda, rompió vidrios de puertas y ventanas de cuatro habitaciones. Asimismo alcanzó los vidrios de la vivienda número dos, que es una vivienda vecina a este inmueble. En la vivienda del atentado viven siete personas de la familia Maldonado Peñares, dedicadas al rubro de la construcción. La Policía Nacional, que llegó hasta el lugar la madrugada de hoy, ha encontrado en el lugar del de la explosión, seis escritos a computadora, donde se hace mención a dos miembros de la familia, a quienes los llaman como camaradas Lucho y Mari. Y también en en otra parte del contenido de este escrito, se lee vivas al partido de FL, a la lucha armada, al presidente Gonzalo. La Policía Nacional ha iniciado las investigaciones para determinar de quiénes o de quiénes se trata y quiénes son los autores de este atentado. Mónica.